¿Pin? ¿Con? ¿Con? Amir ¿Edad? Nueve años ¿En qué equipo juegas? Utvalo ¿Y a qué jugador profesional te gustaría parecerte? A Cristiano Ronaldo ¿Barça, Madrid o Las Palmas? Las Palmas ¿A quién le dedicas tus goles? A mi padre ¿Te lo estás pasando bien en la Maspaloma? Sí ¡Saluda cámara!